Buenos días, la parte del staff, del equipo de todos los aquí presentes, gracias, el señor Ariel González, gerente comercial, Marco Antonio Vázquez, gerente deportivo, también se encuentra con nosotros, Blanca Uribe, en representación de la presidencia de esta, está aquí enfrente, ¿verdad? Pero perfecto, muy bien, pues ahora vamos a conocer en estos momentos a quienes forman parte, quienes son el cuerpo técnico del equipo. Y ahora sí los vamos a invitar, camarógrafos, si se gustan pasar de este lado también, aquí está el cuerpo técnico, les vamos a dar la bienvenida. Y bueno, como muchos de ustedes nos recibieron en sus casas, a través de los diferentes medios de comunicación, y ya lo saben, nuestro manager, el señor Francisco Paquín Estrada.